Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a mi canal, a un nuevo vídeo Y hoy, ¿por qué parece que estoy moreno? No lo sé, da igual, quizás no estoy moreno, quién sabe Ahora estaba editando y te he dado el vídeo de ayer, cosa que aún no he acabado de hacer Así que tendré que hacerlo a lo largo del día de hoy Pues no lo visteis porque era de noche y no se veía una mierda Pero si consigo bajar, mirad por favor Parece Life is Strange, ¿verdad? Y miradlos, ahí están los amigos que están desayunando Tenemos un vasito y lo colocamos debajo del niño Y así podemos... ¿Haz oído mi móvil? ¿Haz oído mi móvil? ¿Haz oído mi móvil? Tengo internet Pero, ¿por qué no me llegan notificaciones? Me voy dos días afuera, solo tengo emails de urgente No hay amor, no hay amistad, no hay nada más ¿Vecino? Jope, ahora que tenemos un vecino se va Me tengo caramelos ¿Por qué hoy no viene Juan, tío? Nadie quiere saber nada de mí Ruta a la reserva de la biosfera Biosfera hereda Baco y Lividia Biosfera es Earthro Tenerá de la reserva de la biosfera Eh, le fanzual, le español, le... Le basco Le basco Le inglés Eh, ya está ¿Qué hay aquí? ¿Y esto qué hace aquí? Hola Hace eco Eco, eco Back, bitch Solo reservado ¿Pero qué vas a reservar aquí tú? O sea, ¿cómo reservo aquí? Hola, perdón, quiero una habitación con pistas al mar Cosa esta ¿Está abierto esto? No, no está abierto, si no te cagas Le voy a subir a la torre, tío La que están meando, digo, ya le he cagado Mira qué bonito Mira, ¿San Juan del Gazpacho? ¿Está San Juan del Gazpacho? San Juan del Gazpacho es una de las rutas que teníamos que hacer Pero que por tiempo quizás no podemos ver Mira, ¿san Juan del Gazpacho? Hay un monasterio justo debajo de una piedra Pero no sé si se está viendo ¿Es el pico del monasterio? ¿Eso es el monasterio? Hostia, míralo el San Juan del Gazpacho Bueno amigos, con este super zoom pues me despido Me llamo Fer Me gusta conducir Y a veces también dormir Me gusta dormir A mí me gusta dormir, nos ha costado levantarnos Queríamos levantarnos para hacer fotos cuando saliera el sol Pero está nublado Y antes estaba más nublado Y nos hemos quedado durmiendo Voy a explicar algo Y es que ayer a las tantas de la noche No sé si os he ocurrido mejor idea Que ponemos a hacer fotos Y es que lo que pasó Querían una foto Ahí ¿Vale? O sea, entre toda la maleza ¿Qué pasa? Que yo salí de editar a las tantas Y dije Jo, pues venga, me apunto Y yo voy con las chanclas Me pinché con rosales Me pinché con de todo Y parecía una princesa andando ahí Súper lento Izan está dormido Izan está dormido Como os he explicado chicos Tenemos un viaje muy largo por delante Y ha llegado súper otra vez Porque nos quedamos ya casi sin comida Espera No nos alejemos de la gordura un momento Tío, no hay croissants de chocolate Por ninguna parte Ay, ojo Lo más que esto no Quiero uno que sean Croissants Hay croissants de chocolate Valentino Feo Ya no te hemos encontrado, ¿vale? Que estaban aquí Estaban delante de sus putas narices O sea A ver, que soy un hombre, ¿sabes? A veces no veo lo que tengo enfrente Micromanchismo Eso no es bueno Eso es un sexismo que existe en la sociedad Y tenemos que erradicar Hay pistachos Izan, te dejo la cámara aquí, ¿vale? ¿Me está grabando? No ¿Lombramos un salmón, Izan? Sí Salmón, es que te voy a la cama Ojo y luego la otra que la primera es brutal que de hecho no sé si las habré subido ya para cuando veáis este vídeo muy bonitas ¡Ojo al pezoncillo! ¡Idiota! Cacho velocidad de internet tengo en el móvil, eh fijaos ¡Oh! No me pone ni el tiempo Bueno, otro peaje vamos a hacer apuestas 17 17 dicen por ahí Yo digo 14 Yo digo 10 y creo que estoy tirando muy para abajo, eh Pero bueno Yo creo que 13 Yo creo que 13 Yo creo que 13 Hay que haber tantos peajes por aquí por el norte, eh Bueno, por Cataluña se ve muchos pero no sabe que también en Bilbao 21 con 32, chicos Sudo ir por autopista ahora entiendo por qué alguna gente dice ¡No, celos! Mejor iré en tren siempre iré en nave porque sale más barato ¿Por qué tienes esa cara? Pues porque nos han metido un... ¡ZAS! ¡Ay, qué asusto! Bueno, chavales Pues ya hemos llegado a Francia Estamos cerca ya de nuestro lugar de destino que es un lago muy bonito Nos ha venido esta gente porque... ¡Uy, mirad esto, chicos! ¡Qué río más bonito! Yo creo que me las voy a apañar O sea, yo lo que no sé es como aún no se me ha roto ninguna cámara La pantalla de mi otra cámara se ha roto un poquito Pero no pasa nada Sigue funcionando Todo va bien Solo tiene una pequeña rayada ¡Uy, está un poquito fría, eh! ¡Dios! Está helada Pero me encanta Necesito ahora mismo frío en mi vida porque hace una calor increíble Y fijaos qué bonito esto No sé dónde estamos O sea, me encantaría deciros situación ¿Qué hace ese? Creo que sí, está... Está loco O sea, está mal Me ha dado mucha raya porque estaba subiendo el vídeo He visto ¡Jo! Solo le quedan dos horas Quedan cuatro horas en coche Y digo ¡Buah, perfecto! Y de repente pasamos la frontera y me llegaron un SMS Tienes que pagar mil euros por cada mega de más Y yo como ¡Fuck you, bitch! ¡Me encanta! Y no sé cómo aún no se me ha caído ni la cámara ni el móvil al agua ¿Qué haces, Fer? Grabarle No es un tío tiran medio de la de nada ¿Sabes? Venga, va Yo creo que lo haces bien ¿Te grabaste ahora? No Yo... ¡Hola, Celo! ¡Hola, amigo! Quizás el agua se te lleva en cualquier momento Hoy nos hemos puesto a comer y quiero destacar, por favor esta cosa de Dory que es preciosa que era de Gomi Es muy guay Me encanta Estamos encima de Dory Aparte tiene un tacto muy guay y es muy grande ¡Ya nos vamos a las Gorgas! ¡Ese conductor! 220 kilómetros ya o ya ¿En serio? 820 kilómetros Madre de amor bendito Hola, señora Bienvenida a nuestra vida Esto parece mi pueblo Esto parece Olot Mirad por qué lugar estamos pasando, chicos para ir a las Gorgas, ¿eh? Pues nada, que estamos yendo hacia nuestro destino y Gomi dice ¡Parad, parad, parad aquí! Y es que hay un puente ¡Mirad qué chulo! Al verte el Gart subía Y si ahora esto se cae, ¿qué? ¡Para! ¡No hagas eso! ¡Dios! Me está dando el sol de cara, pero ¡Mirad qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Fijaros el puente, por Dios Mirad O sea, maldita bajada ¿Qué? ¿Qué? Me va a pasar el bolsillo Sí O sea, es sorprendente porque a veces pensamos que nos quiera coger un avión y irnos súper lejos para ver cosas bonitas y fijaos Es que... ¡No! ¡No! Ciento, solamente algunos preguntaréis ¿Quién es Fer? ¿Quién es Fer? No lo conozco, lo conocemos ¿Es youtuber? ¿No es youtuber? Pero antes era youtuber de Minecraft y lo dejó hace unos años y seguimos siendo amigos Izan y yo de él obviamente porque es un gran amigo una gran persona y las personas más allá de sus canales de YouTube pues también son grandes personas Y esto que algunos seguro que os lo preguntaréis y creo que no lo he dicho en ningún vídeo Lo dije de hecho en el vídeo de ayer pero como una vez más hacía tanto viento que lo que decía no se oía lo repito Por favor estamos viendo aquí un hombre que se le ha ido la olla porque aquí hay una maldita catarata y está subiendo y está diciéndome Fer ¿Por qué no pito? ¿Le pitamos? Lo matamos, lo matamos Tío, creo que se va a caer o sea, no le vamos a pitar Es que algo me sentiré mal A ver, ya bastante hemos hecho nosotros cayéndonos casi muriéndonos Mira, es que está ahí él tan feliz, ¿sabes? Es que se va a caer Y su mujer Y su mujer está súper desesperada mirando por el... Mírala Mira, mira es que está por el retrovisor ¿La veis, no? En plan, ¿qué haces? ¿Sabes? Esto es Relationship Goals Cuando eres mayor Lo manejate, ¿qué estás haciendo con tu vida que te vas a matar? Hace una calor que nos vamos a morir Vale Listo Vamos en las Gorgues de Cacobeta Aupapachi Llevamos los troncos Y nos vamos para la Gorgues Y entonces rompemos unos cuantos troncos Nos vamos a la Manol Y hacemos una sopa de tronco Hola Mirad donde hemos venido, ¿vale? Para esto todo el viaje Mirad que guay, por Dios Creo que quiere decir Año intermitente O sea, que depende del momento puedes hacerlo Podemos construirlos una casa ¿Ahí? Por ejemplo Dios, que pasada Intentamos pasar Pero mírala Mira Qué feliz Tengo preguntándome ¿En qué momento ha sido buena idea hacer esto? Dios, estoy ¡Helao! Hay que hacerlo todo con las zapatillas mojadas Claro que ¡Joder! Mira, pero es que pesan ahora, ¿eh? ¿No te pesan las zapatillas? Joder Bueno, tú tienes que ir por la... Como voy al filmmaker Tengo que ir Me encanta porque todo lo que graba Ethan tiene que volver a por la cámara Entonces, míralo que va por su cámara que está allá abajo en un trípode No se ve ahora mismo Y el policía tiene que hacerse siempre los pateos dos veces Lo que tiene es el filmmaker Así vais de excursión No seáis parguelas Joder Atreveos a hacer cosas Hostia Dios, eso ha sido muy horrible Hay un montón de pilonas de estas En plan esto Esperemos que nadie tire, ¿eh? ¿Y por qué no lo volvemos a hacer grande ahora? En plan algo así Y volvemos a subirla No se puede Joder, tío Agua fiesta Me encanta ¿Cómo se llama? ¿Le ponemos nombre? Sí Jaima Jaima Homenaje a Jaima No se, pregunto ¿Qué opinas? Vamos, cero De este lugar Opino, opino que nos vamos a tirar 8 horas haciendo la gruta Y que vamos a dormir en Cacueta Sí En Cacueta También llamado el culo del mundo, señores Sí, sí Adiós Qué frío, joder Esto, tío, yo ahí en el norte Lo subo cada día, chaval Yo no tengo problema en subir esto Parto los troncos, pongo la línea Metiéndolo fuego ¿Pero qué? Es un pedido de gitano Es que no me sale el acento bien Voy a volver con unas piernas Y llevo unas zapatillas, ¿vale? Que eso, estaba explicando mis compis De una gran superficie Que se llama Primark Y sigo flipando Que ayer no se rompieran Llevan dos días de vida Mis zapatillas del Primark Que me valieron 6 euros o 7 Veremos si duran los 5 días Que pringados, que pringados Seis un pringados Que pringados Si ya nos hemos emocionado antes con las piedras Fijaos estas Uy, voy a pasar por aquí y me voy a caer Por aquí se va a caer celo Celo, se va a caer Celo, va con una cámara Celo, no va a durar nada Celo, sigue vivo No entiendo cómo Mira, mira qué cosas O sea, si ya antes me emociona por ver una Imaginaos Pero es que el camino sigue por allí Siguen abriendo ¿Cómo les llamamos? Tenemos que buscarles un nombre a estos pequeñines Se van a llamar minicelos Quiero minicelos Os quiero, os quiero, os quiero Minicelos por todas partes Cuando no nos vean Eso estamos Y me pego una hostia en plan Con la cámara así Y me he pegado Y bueno, esto ha salido así Pero contra el suelo Todo por salvar la cámara A la cámara no le puede pasar Esto pasa porque Por la mañana Todo el mundo ha dicho Ethan es el único que no se ha caído Boom Falta eso, solo falta a Fer que se caiga No, solo voy que dos veces Bueno, pero la cabeza Pero no se ha pegado una hostia Eso cuenta Bueno, pues cuenta, cuenta De hecho creo que tú eres el que menos Daño ha hecho Eh, yo no me he caído Solo me di una vez en la cabeza en la fogoneta Uy, celo, no te has caído Uy, celo, te vamos a empujar por un barranco No pasa nada Atención que vamos a andar por aquí, ¿vale? Ay, una niña muerta Ay, tengo miedo Y al salir de la cueva nos encontramos con esto O sea, what the fuck Creo que ha valido la pena Al rato que hemos estado Los cinco euros Y todas las desgracias que nos pueden haber llegado a pasar Durante el día de hoy Y todos los peajes que nos hayamos comido Mirad que cacho catarata Que mona Es la hija pequeña de una catarata ¿Qué haces tú aquí? Vale, vamos a volver a bajar a un río Pero aquí estas piedras resbalan mucho Todas las piedras que están siempre al lado de un río Vigilad, ¿vale? Super consejito de un niño Que se ha roto casi las piernas A sus 13 años con ríos, ¿vale? Que suena muy absurdo, ¿vale? Pero aquí hace olor a agitación Hace buena olor Hace como olor a mi pueblo Es como si volviera a ser feliz Eh, bueno Mira la cámara de este Ah, sí, tía Joder, tío Prohibido el parking Yo que había pensado en dejar aquí el coche No nos dejan, tío ¿Lo veis normal, tío? ¿Por qué no? ¿Aquí puede venir un coche? Esta gente, esta sociedad Esta democracia Prohibiéndolo todo, tío Joder Creo que está aquí la catarata No, no están aquí La catarata creo que está súper lejos ¿Por qué? Llevamos ya como media hora con el paseo Ya no la hemos encontrado Siguiendo este camino Llegará un momento Donde tenemos una catarata gigante Que cae Y detrás una cueva El problema que tenemos Es que a las 8 cierran esto Y son las 7 y media Y hemos tenido una hora Llegar hasta este punto caminando Por lo cual No sé, no sé si jugárnosla Quedarnos aquí Qué bonita Día 520 Seguimos escalando Aquí, chicos Es donde queríamos venir Fijaos qué bonito Uy, que me mato Pues justo ahí detrás además hay una cueva Y vamos a intentar ponernos bajo el agua No es una súper catarata Pero os juro que la ruta es preciosa O sea, me parece súper bonito este sitio De hecho, os dejaré en la descripción Cómo se llama Me ha parecido precioso Y si estáis por aquí por el norte Vale la pena Sin lugar a dudas Dios Qué bonito Dios, está congelado Vale, no hagáis estas cosas Porque luego acabas con una pulmonía Al día siguiente Qué sitio más bonito O sea, como para no estar media hora Grabando esto Es que es precioso O sea, me parece Precioso Dame una mano Que vamos a grabar un plano de estos Venga No, es lo típico de Instagram Que va la chica delante Pues oficialmente creo que cerramos nosotros el parque No hay absolutamente nadie Y ahora mismo está súper tranquilo Todo esto Es precioso De hecho, si me callo ¿Veis? No sigue nada Bueno, sí, el mar Bueno, el mar El laguito este Y no sé, es precioso Es un sitio muy bonito La verdad es que me lo esperaba mucho más cutre Porque hemos visto fotos en internet Y no es que eran para tanto Sinceramente para lo que es este lugar ¡Piedra va! Aquí estamos Fer y yo Esperando como siempre a Gomi Y a Izan Que siguen haciéndose fotos Y nosotros pues nos hemos adelantado Pero cuando no tenemos llaves de la caravana Pues no podemos ir hasta ella Estamos muy cansados O sea, pensábamos que no iba a ser para tanto Y ahora de hecho nos vamos A ver, no sé si lo vamos a conseguir A Canfranc Está en Cataluña Son las 8 y casi media Lo vamos a conseguir Pero la intención sería ir hasta allí Y dormir a las afueras Vamos a ver si lo conseguimos Esperemos que sí Eso, esperemos que sí Joder, tengo que hacer más ejercicio Pues ya nos vamos de la corda Bueno, se están cayendo platos Esto es lo que pasa en una caravana Cuando las curvas son muy intensas No, joder Me acabo de chopar Con Coca-Cola ¿En serio? Yo no he estado de Coca-Cola aquí, tío No sé, no tenía Coca-Cola Igual la tía que te da Por favor, que no cruce Que está cruzando una vaca Además tiene lo típico del talón ¿What the fuck? ¿Pero dónde han salido? Ay, que se han bajado de ahí Que ahí está su hermana O sea, oh Dios mío Vale, esta tiene respeto Esta no pasa Hostia, tengo miedo Gomi, yo arrancaría O sea, como nos dé una hostia ¿Qué va a dar? Ya, pero yo qué sé Y si sé Adiós Adiós, hermanita Adiós Podéis flipar con nosotros Con estas malditas pestas Es que dan ganas de llorar O sea Trapil de gallina Lo he visto Y como me he dicho Mirad esto Y se va a postrapil de gallina inmediatamente Fer, ¿qué opinas de esto? ¿Hay esto en Castellón? A ver, tenemos una montañita ¿Tenéis un aeropuerto también sin usar? Sí, un buen aeropuerto también para nosotros A veces los domingos subo la montaña ¿Sí? Esta creo que andando Igual me la subo en un par de años ¿Sí? No sé si veis ahí un puntito Ese es Ethan tomando una buena toma Yéndose hasta arriba del todo Para grabar esto Esto es precioso Lo que había abajo Y se ha roto Hemos liado chicos La hemos liado bastante Estábamos aparcando para poner nuestra tienda Las vistas tan bonitas que os hemos enseñado Y nos hemos encontrado como por un camino de piedras Y la cara o la caravana ha hecho Pero no había tantas piedras Y ahora mismo estamos quitando las piedras Ver si se ha roto algo No lo sabemos Chicos, hemos encontrado lo que le está pasando Y es que ahí hay un palo Que no habíamos visto Se ha metido por el radiador Que el radiador, si os fijáis Ahí lo veis Que va como de lado Y se ha dado una buena hostia ¿Sabes? Estaba siendo un viaje increíble Y hoy estaba siendo un día increíble hasta esto Pero yo creo Incluso, fíjate Con lo optimista que soy yo Y a veces pesimista Pero como últimamente estoy muy optimista Que creo que vamos a solucionar Creo que vamos a pasar de esto Acaba de venir además un amigo Bueno, un señor que estaba en una caravana A ayudarnos No sé si vamos Sí 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 Son ahora mismo casi las 10 No sé cómo acabar esta aventura Pero estoy un poco triste ¿Sabes? Porque no esperábamos esto Además porque estábamos yendo muy lento Y de repente la caravana Como se quedaba encallada Empezaba a salir humo No sé Ha sido algo muy extraño No tenemos el teléfono de la asuradora Estamos como ¿Qué hacen? Y se le ha metido como un palo Se le ha metido una madera En lo que es el radiador Y se ha quedado bloqueado Estoy iluminándome Porque si no me veis nada en absoluto Porque es bastante noche Y nada No sé Dormiremos aquí a la intemperie Supongo Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Ha sido Bueno Un mix de sensaciones De hecho no sé ni como titular Tenía pensado llamarle Un día precioso Por los Pirineos franceses Pero veo que no Le llamaré de otra forma Supongo Nos vemos mañana Si vosotros queréis Puedes dejar un me gusta Puedes comentaros lo parecido Y podéis suscribiros si lo deseáis Hasta la próxima chicos Chau 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 chau